Bueno, pues el fotomontaje terminado y el aluplegable montado. Voy a hacer un pequeño vídeo. Ahora mismo estaría apretado. De hecho, ¿ves? No lo podemos llevar entero. Es rígido, ¿vale? Que de hecho las ruedas, si yo levantara ahora de aquí, me lo puedo llevar con las ruedas. Y para soltar, para la meta... A ver si puedo enfocar... Vale. Aflojo. Aflojo. Y ya corre. Me la llevo hasta ahí. Estaría desplegado. Y si me voy aquí... Plegado. Un poquito más. Para como estuviera, pues vuelvo a apretar aquí. Y vuelvo a apretar aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo.